En serio, que triste Osea, ego no manches Como pudiste, como pudiste No La muerte de Yondu sin duda Para mi es una de las mejores Si, asi es Esas fueron las ultimas palabras Que dijo Yondu cuando murio Pero bueno Que se puede hacer, no? Hola amigos, como estan? Espero que esten muy bien, miren aqui estamos En un nuevo video Y este video va a ser la review De los pops que les dije Que les enseñe en el video anterior Pero, ojo Chequense esto No hay ningun puto Funko de Yondu, osea Fue el que mas dio En la pelicula, bueno yo senti que Fue el que mas dio Y, ah, pero de este cabron si De este cabron si Orale puto Ah, pero bueno Que se puede hacer, vamos con la review Ah, pues ya estamos aqui En el review de De que va a ser De estos pops Chingones Y bueno Sin nada mas que decir Vamos a Empezar a revisar La caja Vemos que aqui Y aqui, y aqui Drax Y aqui, pues son Distintas Porque Este no tiene El Funko Y este si Ahí Y la pagina Y todo Y bueno Perdón por ese corte Y aqui Tenemos a Las Este Una imagen Del Funko Aqui War Machine Drax Y los numeros Aca Pop Y aqui Igual Marvel Y aca Igual La cabeza De los Pops Ah Nada mas Ahora Aqui Tienen la La pagina Y aqui Y este No la tiene Y bueno Aqui Por ultimo Estan los Como se dice Los Funkos Que tienen Esta coleccion Pues Bueno Sin nada mas Que decir Vamos a abrirlos Y bueno Pues ya Tenemos aqui A Los Funkos Yaito Guapos Este La verdad Se ve un baston Tierno Miren este Uy Nini Y este Pues mas o menos Pero vamos A Comenzar Primero Con este Y bueno Este Podemos Ver Que tiene Como Los tatuajes Los típicos Tatuajes Que tiene Drax De rojo Se ven Bastante Padres Y con Esta Tono De piel Se ven Bastante Chidos Y aqui Igual Estan Bien Verdes Estan Bastante Chidos Y aqui Su Arma Esta Tambien Tama Guapa Y se le Pude Mover La Cosa Esta Chis Pero Bien Los zapatos Todo Estan De color Negro Los pantalones De color Azul Estan Muy padres Estan Muy padres Y Y De War Machine Pues Podemos Ver Que Que Como se dice Pues Tiene Su armadura Característica Y este El bastoncito Que usa Para pegarle Al escudo De Steve Rogers Aqui Su reactor Acá Atras Tambien Tiene Sus Mecanismos Y todo Aqui Tiene Pintado De color Gris Y Pues Eso Seria Pues Tal vez Todo En Conclusión De estas Figuras Tambien Estos Funkos Estan Bien Vergas Si Tienen La Oportunidad Bueno Que Les voy A traer A The Guardianes De La Galaxia A Rocket A Gamora A este Y a este Y ya Y bueno Si lo encontrar Al Ego Bueno Al ego No No Pinche Ego Te Mierda Te Chingas Y bueno Amigos Espero que Les haya gustado Este video Si les Gusto Por favor Dejen Un like Y Suscríbanse A mi Canal Que Pues Hago Reviews Tutoriales Vlogs Cosas Así Parodias Puede ser Parodias También Ahora Puede ser Una De Un Wey Bueno No 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 Miguel, mi amor Miguel, me trae dos cubitos de rico pollo Sí mamá Dos cubitos, dos cubitos, dos cubitos Dos cubitos, dos cubitos, dos cubitos